Rebootet Chokichis Se activa en la segunda noche desde su retrato en la oficina. Jasper emitirá un fuerte ruido estático cuando esté a punto de atacar, aquel ruido puede ser detectado al revisar las cámaras o la puerta, y para evitarlo el jugador debe usar el stage call. Rebootet Mr. Monch Se activa en la tercera noche, iniciando desde su retrato, luego hablará a la hora de abandonar su escenario, y tendrás que encontrarlo en una de las cámaras. Rebootet Helen Handy Se activa en la cuarta noche, iniciando desde su retrato, su comportamiento es similar al de Jasper, luego ingresará a la oficina por la puerta derecha o izquierda, para evitarla se debe utilizar el stage call, y por lo general llega junto con Rebootet Chokichis. Rebootet Pascuali A veces inicia después de que dejes las cámaras, si no lo reinicias con el stage call, su escenario estará vacío y terminará matándote. Costum Inicia en el canal 4, y tendrás que vigilarlo constantemente para que no se desaparezca. Si no lo observas durante el tiempo suficiente, se abrirá paso a través de las cámaras pasando por el canal 5, 4, 1, y 2. Una vez que llegue a la oficina, no atacará al jugador, en cambio, lo dejará expuesto al peligro evitando el cierre de las puertas, sin mencionar que también desactivará la linterna durante segundos. Modern Chokichis Su punto de inicio es desconocido, pero cuando llega a la puerta sonará un audio de suspenso, sin mencionar que también se reirá cuando sale por la puerta, para evitarlo obviamente solo hay que cerrar la puerta. Tiger Comienza en la puerta, y para evitarlo tendrás que encender la luz. Monch Jr Aparece en la oficina, y si no le haces clic y miras las cámaras, la próxima vez que lo veas, lo encontrarás ubicado en la parte superior del monitor, lo que impedirá que lo utilices. Toled in please Debes mantener presionada la tecla control, para evitar que desactive el stage call. Caso contrario estarás vulnerable al peligro de la noche. Caso contrario estarás vulnerable al peligro de la noche.